¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.777, el 12 de abril del 2021. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el... 3, 5, 2, 1. Bueno, repito, el número ganador es el 35, 21. Felicitaciones a los ganadores. Juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!